Muy bien, buenas tardes Vamos a dar inicio al like de hoy Y nada más quiero, para dar un mejor servicio de este tipo de videos Quiero por favor que si me pueden decir sobre el audio Si todos están bien, si me escuchan bien Y vamos a tratar de leer todas las preguntas Claramente tenemos que entender que esto es un video en vivo Que a veces llegan de golpe Y a veces se pierden algunas preguntas Entonces vamos a tratar de darle respuesta a todos Ahí sonido del fondo Ok, un poco este ancho, yo voy a dar un poco para ver si es el temador O si es el temador, o si es este Bien, vamos a esperar Claramente, estamos en una planta de producción Y pueden haber sonidos como de maquinas, motores Ahorita estoy usando fuertemente el temador del horno ¿Podría ser eso? Auto es terrible, vamos a ver ¿Me podría decir si ya el audio es un poquito mejor? Por favor Podemos ver si el audio está bien Acabo de hacer un ajuste ¿Le avisan por favor si se escucha bien el audio? ¿Ya se fue un ruido? ¿Le confirman, por favor? ¿Le confirman si esto es un taladro? Hay varias personas que le dicen que ya se escucha bien. ¿Ahí? ¿Cómo me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto, me dicen. Súper mal el sonido. Perfecto. Sí. Ok, perfecto. Ya estamos entonces. Ok, muy bien. Ya estamos. ¿Me dicen que sí o me dicen que no? La gente que me dice que no, la gente que me dice que sí. ¿Cómo hacemos? Ok, vamos bien. Creo que ahí estamos entonces. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al video del día de hoy. Vamos a ver cuál fue el resultado de nuestra masa de ayer con un tiempo de fermentación en frío. Yo la saqué del frío más o menos hace una hora y media porque estaba muy fría. Y la puse a temperatura ambiente para que estemos atrás y ahora con la fermentación final. Con Henry, ¿esto me puede cansar la masa, por favor? Hoy vamos a aprovechar para ver un poquito de nuevo los cálculos matemáticos porque veo que mucha gente todavía tiene dudas sobre eso. Pero vamos a iniciar desde el principio, desde lo que es porcentaje de panadero. Aquí tenemos nuestra masa. Ya está fermentada. Huele delicioso, no saben lo que huele esta masa riquísima. Voy a aprovechar este poquito de aceite para ponerlo por acá y ocupo una romana. Si vemos el día de hoy, tenemos acá tres tipos de harina. Tenemos la integral que se consigue en Costa Rica. Tenemos la espiga integral que se consigue en El Salvador. Y la artesana que conseguimos en El Salvador también. Que otro tipo de harina para Guatemala, rico trigo, es la que vamos a usar, que es una harina integral. Y para Dominicana, la harina integral de molidos modernos. ¿Ok? Y los moldes, por favor. Hace como seis moldes. Y una rasqueta plástica. Vamos a pesar a un kilo, porque mis moldes son grandes, son yumbo. Son cuatro, ¿verdad? 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 Me pregunto, ¿todavía? Una pregunta de Oscar Castillo, ¿una premezcla en seco cuánto tiempo puede durar sin que se le ponga mala, ya con la margarina pero sin agua? El problema, una premezcla es todo que hecha por él, porque ninguna premezcla trae margarina, el problema es que la margarina se puede poner rancia y con el contacto con los otros ingredientes podemos traer mayor humedad, como el azúcar, entonces yo no recomiendo que hagas eso por mucho tiempo, máximo una semana, si es que no estoy haciendo dos, porque ninguna premezcla te va a dar la margarina incorporada, precisamente por eso, por vida útil. Ok, voy a lavarme las manos para quitarme el aceite y voy a pasar un trapito por aquí para que la pueda escribir. Gracias. 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 Anabel Villatoro, saludos desde Guatemala. Saludos Anabel. Ok. Lo primero que tenemos que entender es que la panadería es una profesión y como tal merece respeto, entonces necesitamos aprender las bases de la panadería de una manera correcta para poder tener productos de buena calidad sin problema. Entonces, una de las bases de la panadería es la matemática. Y mucha gente dice, es que a mi no le gusta la matemática, pero resulta que es parte esencial de la panadería. Si no saben matemática, no podemos ser panaderos profesionales, porque no vamos a entender muchas de las cosas que suceden y como solucionar. Ahora, tenemos en la panadería dos porcentajes, el porcentaje real y el porcentaje panadero. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Póngame mucha atención, el porcentaje real es la proporción porcentual de acuerdo al peso de la masa. ¿Ok? Si tengo una masa que pesa un kilo, el valor porcentual de cada uno de esos ingredientes va a ir con respecto al peso de la masa. Pero, si yo tengo y quiero hacer porcentaje panadero, el valor porcentual va a ir con respecto a la harina. Es diferente. Entonces, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, tenemos la receta de baguette. Tico. Ok. Tenemos harina. 100%. Sal. 2%. Mejorante. 1%. Manteca. 2%. Levadura. 1%. Y agua. 55%. Esto, que estamos viendo aquí, es porcentaje panadero. La relación porcentual siempre va a ir con respecto a la harina. Entonces, yo decido cuánta harina siempre. Voy a hacer que son 5 kilos. 5.000. ¿Ok? ¿Y cómo yo empiezo a saber cuánto corresponde a cada porcentaje? Con una multiplicación. 5.000 por el 2%. Esto lo puedo hacer en una calculadora. Son 100 gramos. Aquí son gramos. Mejorante. 5.000 por el 1% son 50 gramos. 5.000 por el 2% son 100 gramos. 5.000 por el 1% son 50 gramos. 5.000 por el 55% son 2.000. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es porcentaje panadero. Muy bien. Muy bien. Ahora. El porcentaje real. Yo tengo que sumar todos estos ingredientes. Y decir. Ok. 100. 200. 300. 3.050. Esto va a 8.050. Esto. Es porcentaje panadero. Ahora. Cuando yo sumo los ingredientes. Y esto es igual a 100%. Es porcentaje real. Entonces. Cada uno de esos ingredientes. Representa. Un valor porcentual. Dentro de 8.050. Y como hago eso. Con una calculadora. Yo voy a tomar. Tenemos una calculadora por ahí. Don Henry. Por favor. Yo voy a. Multiplicar. Perdón. Voy a dividir. 5.000. Entre. 8.050. Por 100. Eso es. Regla de 3. Y así me voy a dar cuenta. De cuánto es el valor porcentual. De cada ingrediente. 5.000. Dividido. Entre 8.000. Por. 100. Es igual a. 5.000. Es igual a 62. 2. Por ciento. 100. Dividido. Entre. 8.050. Por. 100. Es igual a. 1.2. 1.2. 0.6. 1.2. 0.6. Y. 2.750. 2.750. 2.750. 2.750. Dividido. 8.050. Por. 100. Me da igual. 34%. Ahora. Yo sumo todos estos. Y me va a dar. Casi. Cien. Porque. No tomé en cuenta los. Decimales. 62 más 1 más 0,6 más 1.2 más 0,6 más 34 es igual a 99.6 lo que le hace falta para llegar a 100 son los decimales que no toma en cuenta ok por favor díganme si hasta ahí está claro si no vuelvo a explicar Ana Lucia, gracias hoy sí entendí cómo sacan los porcentajes me regalan recipiente con avena y otro con agua vamos a esperar hay cuantas personas conectadas 77 ok y preguntas no tenemos todavía no escuchan bien a Leo hoy sí cero preguntas vamos a formar el pan para ponernos los muertos es igual le damos a un bollo y lo arroyo con Gerardo Jiménez dice que es muy claro que se escucha perfecto doña Samaris saludos saluda saludos días a mares Mitch Bermúdez que es súper claro Ingrid Hernández saludos desde Guatemala saludos para Guatemala dice el Sanders dice el Sanders se utiliza mucho se utiliza mucho para lo que es producciones masivas y para sacar valor nutricional si Omar Adorán muy bien explicado gracias saludos desde El Salvador bueno quieren saber que es el mejorante pregunta Maylin Berrocal mejorante es un aditivo de panificación que ayuda a tener más volumen en el pago mayor tolerancia a la fermentación y en fin su palabra lo dice mejora las características del pago Pati Cisneros desde El Salvador muy claro saludos profesor y leo de María de Rosario al monte saludos María tenemos el molde previamente engrasado Lucia Hernández que maneja muy bien la masa Jamie ya nos enfocamos aquí precisamente Flory muy claro estuvo engrasado con Anabel Villatoro que se escucha mejor, al principio no se escuchaba muy bien dice Si, les recuerdo que estamos en una grabación en vivo, entonces a veces hay problemas técnicos, tratamos de hacer lo mejor que se pueda También estamos grabando con un celular, no tenemos una cámara ni equipo de alto nivel Ofelia Sánchez, saludos desde Guatemala, acabo de conectarme Saludos ¿De qué producto hacemos? Quería saber Es la continuación del día de ayer Erwin necesitó una bandeja para esto Dice Hernández Ingrid, duda, no más porque hay panaderos que hacen pan francés y saben muy ácido o agrio Bueno, eso pasa porque a veces no saben usar los pre-fermentos o utilizan masa vieja, masa ya pre-fermentada y de una manera incorrecta, entonces por eso sabe hacer Vilma Orozco, ¿para qué lo meten en agua? Para que le pegue la semilla ¿Qué temperatura el agua? Temperatura ambiente Y Bet, ¿quiere saber que dónde se consiguen esos moldes? Eso se los mande a hacer con un hojarateo, cualquier persona que haga moldes en su país, se los puede hacer Caronline Ferrer, excelente trabajo, bendiciones Vamos a ver el traveso Y este chiquito, tomálo uno acá Voy a traerlo, papi Que si la avena que está encima, que va encima, va tostada No, porque se va a tostar en el horno Si yo ato esto, se me va a quemar Solamente la que va adentro Bien Para acá Tenemos que En el porcentaje panadero Siempre El 100% va a ser la harina Mientras Que en el porcentaje real El 100% va a ser el peso total de los ingredientes Y El valor porcentual Va a cambiar Porque voy a tomar en cuenta Incluso la harina Este tipo de valores porcentuales Se usan mucho para sacar valor nutricional Y para plantas de producción muy grandes En panadería El que más usamos Es el porcentaje panadero Que con esta receta Yo puedo hacer Desde 100 gramos Hasta una tonelada Sin tener variantes O más todavía Porque yo pongo siempre Porque yo pongo siempre El 100% Y el valor porcentual De los ingredientes No va a cambiar Sea 100 gramos O 1000 kilos ¿Ok? Estamos claros Ahora Si alguien No quedó claro Lo que va a hacer Es que va a volver A ver el video Y porque voy a pasar A otra cosa La gente me preguntaba ¿Cómo hago para doblar Esa fórmula Para hacer más cantidad? Bueno Es muy fácil Usted nada más dice Que Cuánta cantidad De harina quiere hacer Y los porcentajes No cambian Siempre son los mismos Pero hay una manera Que se llama Factor común Vamos para acá Tengo Un pedido Tengo un pedido De 300 Baguettes De 300 Gramos ¿Ok? Y la fórmula Es esta Tengo un pedido La primera operación Que yo debo de hacer Es 300 Por 300 Muy bien 300 Por 300 Son 9000 Si no me equivoco 300 90.000 Ocupo 90.000 Gramos De masa Para hacer Esa producción Ahora ¿Cómo hago yo Para hacer Para sacar La fórmula Exacta Que me de 90.000 Gramos 40 Yo lo hago De esta forma Siempre Voy a pasar Mi formulación A un kilo Entonces tengo aquí Mil 20 10 20 10 550 Voy a sumar Voy a sumar Cuanto Es la masa total De un kilogramo De harina Mil 20 30 50 60 1610 Ahora Ahora ¿Cuántas veces Cabe 1610 En 90.000? Lo Soluciono Con una División 90.000 Entre 1610 Me da Siempre Voy a tomar Los tres primeros Dígitos ¿Ok? Hacerlo de nuevo 90.000 Dividido Entre 1600 Entonces ¿Verdad? Siempre tomo Los tres primeros Decimales Cobro Cobro La coma 55 9 0 0 Esto Es igual Al factor Común O A la harina Que voy a necesitar Para poder Multiplicar Por cada uno De estos ingredientes Para que al final Me de 90.000 Entonces 55.900 Por El dos Por ciento Es 1118 55.900 Por el Por el Uno Por ciento 559 1118 559 55.900 Por el 55 por ciento Es igual a 30.000 745 Ahora Vamos a sumar Los ingredientes 55.900 Para ver Si está Correcto Más Más 559 Más 1118 Más 559 Más 30.000 745 745 Me da 89 9 9 9 9 9 No me da Los 90.000 Porque no estoy Tomando en cuenta Decimales ¿Ok? ¿Está claro? Leo ¿Se entendió? Sí Nada más ¿Está claro? Entonces Para poder cumplir Con el pedido De los 300 baguer Yo necesito 90.000 de masa Y esos 90.000 de masa Se logran Con 55.900 De harina Más todos Los ingredientes ¿Cuántas personas Van a ser conectadas? Yo los aburrí 116 Los aburrí demasiado Esto funciona Para cupcakes Funciona Para queques Funciona Para cualquier Con Ok Muy rápidamente Pati Cineros Nos pregunta ¿Cuánto tiempo De crecimiento Del pan integral? Bueno Pati El tema es que Yo tengo un fermentador Eléctrico Que me acelera Los procesos Este venía Muy rápido Porque yo tenía Yo como Como una hora Hora y media De haberlo sacado Del frío A ustedes Les va a durar Como tres horas Este temperatura ambiente Jorge Vega Saludos Darwin González Está viéndonos Marielos Blanco González Esteban Fonseca Noé Flores ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Dice Bill Mabrosco Si está claro Claudia Blandón Entendido Tere Show Saludos Desde Guatemala Saludos Jenny Arriola Gracias Giovanna Sánchez Nos ve Vanessa Mata Claro Gracias Dice Esto nos va a funcionar Esto nos va a funcionar Para poder hacer Pedidos Sin tener Mermas Mermas Exageradas O que no nos alcance El producto Algo que No aplique acá Pero si es muy bueno Es siempre poner Un 5% De merma Entonces De la levadura De la levadura Si la arena Es integral No Que si estamos Haciendo baguette Pregunta No Son solamente Ejemplos Ejemplos De la levadura De la levadura Se recorde Mis días de escuela Hace 40 años Eso lo vemos en la escuela Así Ok Estamos Ahora Que pasa Si yo tengo Una receta En gramos Y una Tengo en fórmula Otra pregunta No Entonces Vamos a inventarme Una receta Un queque seco Ok Tenemos Harina 750 Margarina Vamos a ponerle 675 Azúcar 700 Vamos a ponerle Huevos 750 Jugo de naranja 150 Polvo de hornear 20 Y Ralladura Ralladura Naranja Si Ok Esa es mi receta Pero yo la quiero pasar A fórmula Porque quiero Poder hacer esto Que hice aquí En esta otra hoja La quiero hacer con esto Pero no la tengo en fórmula Entonces como hago Siempre La harina es 100 ¿Verdad? Siempre La harina es 100 Entonces Yo voy a A tomar El ingrediente Deseado Ingrediente Dividido Entre harina Por 5 Entonces Margarina 675 Dividido Entre 750 Por 100 Es un 90 Por 100 700 700 Dividido Entre 750 Por 100 700 Dividido Entre 750 Por 100 93 93 Por 100 ¿Esto es el 100? Ah ¿Esto es el 200? Este por ejemplo Ahora, esta receta la puedo hacer De medio kilo, de un kilo De tres kilos, de cinco kilos De veinte kilos Y no voy a tener variación ¿Estamos claros? Miena, ¿puedes poner por favor la receta? Que me acabo de conectar y no la vi Entonces, ¿cómo voy a ver el video? ¿Queremos preguntas? Está viendo a Maricruz Vargas, Melisa Rodríguez Y a Lilia Alvarado Cindy Zumbado Muy clara la explicación Linda Jiménez, me conecté tarde Pero explica bien Ahora, ¿qué pasa Si tengo una receta en tazas? ¿Ok? Lo que deben de hacer es buscar Una tabla de conversiones en internet Y empezar a pasar todo a gramos Y después de pasarlo a gramos Pasarlo a fórmula Así van a tener Hasta para costear Va a ser mucho más sencillo Muchísimas cosas No hay dudas Vamos a ver Dicen Permiso ¿Qué pasa? Ya, bueno Ya, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, ya, bueno Teno, ya, bueno Tengo una cárcita Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo vamos con esas clases de matemática? Yo no me sé muy bien ese método Casi solo por tazas o por libras Que se tendré que ver desde el principio el video Y si son onzas preguntan Ahí convertí todo en onzas Si mi levadura está vencida es por eso que no crece el pan Probablemente Me preguntan que como pueden ver el video de ayer Lo ven en la página, ahí está la página ¿Cómo se costea un producto? Por ejemplo, 100 baguettes El tema del costeo Podemos costear Lo que es la materia prima Los costos Van a tener que costearlos cada uno Porque son diferentes en cada panadería Por ejemplo, el local Hay costos fijos que entre mayor cantidad de producción Se abaratan más Por ejemplo, si yo pago mil dólares de alquiler En un local Y yo hago 100 baguettes Pero mi competencia paga mil dólares de alquiler En un local Y hace 3 mil baguettes Ese costo se diluye Entonces, es difícil Poder decirle a usted El baguette cuesta tanto Porque en cada caso Es diferente También va a depender mucho De la cantidad de máquinas que tenga Si yo tengo muchas máquinas Voy a tener una depreciación Pero también Voy a tener una deficiencia en producción Que eso me va a abaratar costos Pero versus la depreciación Hay que revisarlo con un contador No es tan simple Sacar costos de un producto En base a ingredientes Es muy fácil Pero cada panadería Tiene sus costos ocultos Tiene sus costos fijos Diferentes Katia Sánchez pregunta Que cuando dijo Un kilo, dos kilos, tres kilos ¿A qué se refería? Que se perdió un poco ahí No sé en qué momento fue ¿Esto se aplica para un kilo, dos kilos, tres kilos? Ah, sí, porque yo decido siempre el 100% En la fórmula de queque seco Yo tenía una receta de 750 gramos Pero ahora con esta formulación De 100%, 90 y lo demás Yo puedo hacer desde 100 gramos Hasta una tonelada Sin cambiar los parámetros De la formulación Porque el valor porcentual siempre Es el valor porcentual No va a cambiar Ok Con esta fórmula Yo puedo, por ejemplo Hacer aquí Voy a hacer la de 10 kilos Vean, vamos para acá Vamos a hacerla De 10 kilos Son 10 mil de harina Son 90% de 10 mil son 9 mil 93 9 mil 300 100% de otros 10 mil 20% son 2 mil 2.6 son 260 Y 0.6 son 60 Ok Tengo Ahora Una cantidad De 10 kilos de harina Que me va a salir Exactamente igual A esta receta Pero Muchísima más cantidad Sin perder Los valores porcentuales ¿Te comprendes? Mirna Carpio No me pierdo una de tus clases Buena explicación Saludos de Guatemala Saludos Mirna Es placer que Nos sigan De Guatemala Pati Cisneros Nos apoya ahí ¿Podrían explicar Las conversiones De la temperatura De grados celsius A Fahrenheit? Eso En Costa Rica Nosotros No tenemos La cultura De usar Fahrenheit Solamente en los hornos Pero ¿Qué pasa? Hay un problema Los hornos Todos son diferentes Y difícilmente Estén todos calibrados Igual Entonces Lo que yo le recomiendo A las personas Es que se compren Un termómetro de horno Que se pueda introducir Al horno Para ver Cuál es La temperatura Correcta De la cámara Igual Hay Hay Aplicaciones Que te convierten Grados Centígrados Celsius Y viceversa Y usted Rodríguez Nos dice Que un precio Sugerido Por favor Es que Vamos a ver Existen Otros Otros Factores Supongo que Del baguette No 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 dice el producto Pero supongo que Eso es lo que Están Supongo que Del baguette Vamos a ver Existen Otros factores Externos A la panadería Que nos ayudan A fijar un precio Eso incluso Lo hablamos En la pequeña charla Que tuvimos Con Don Johnny Retana Administrador de empresas Que también está En la página Pueden verlo Donde teníamos En cuenta El precio De mercado Que es el precio De mercado Es cuanto Está dispuesto Un consumidor A pagar Por un producto Ok Existe El precio De mercado Más alto Y el precio De mercado Más bajo Cuanto es Lo máximo Que está dispuesto A pagar Un consumidor Y cuanto es Lo mínimo Que el mercado Ofrece Ese producto Las panaderías Más saludables Tenemos un precio De mercado De entre 600 y 500 colores La pieza De baguette Para los que están Fuera de Costa Rica Eso puede rondar Desde los 90 Centavos de dólar Hasta dólar Con 10 Más o menos Es una pieza De pan De 300 gramos Este Pero como te digo Cuánta utilidad Van a haber En esos 500 colores Eso va a depender Muchísimo De sus costos operativos ¿Verdad? De cuánto le paga Usted la caja Del seguro De cuánto Le pagó usted El panadero De aguinaldo Vacaciones ¿Verdad? De cuántos Panaderos tiene De que tal vez El panadero O Común Típico El panadero Embarazó A la pastarera ¿Verdad? Entonces Ya la pastarera Se fue De ¿Cómo se llama? De Licencia materna Ya tenemos Un costo adicional ¿Ok? Que se ríe Por ahí No sé Ahí por ahí Se ríe Con la levadura Se ponen A calentar El agua Con lo que es La levadura Seca Es bueno Es bueno Poner un poquito De aguantir ¿Cómo se sabe? ¿Cuántas unidades Salen de una receta? ¿Alguien me puede Contestar esa pregunta? Si nadie la contesta En cinco minutos La contesto yo ¿Y qué otro pan Se elaborará El día de hoy? Hoy No vamos a hacer más pan Solamente vamos a hornear Y ver el resultado De que está allá Que le faltan como Diez minutos Para meter al horno Este Y vamos a Quería explicarles esto Quería explicarles Básicamente Lo que es este La matemática panadera Que esto es una pincelada Todavía hay mucho más Miren Acarpio Dice ¿Cuánto tiempo de vida Tiene la harina Después de vencida? Nada Cuando se vence Se vence Hay gente que Hay gente que La refrigera Para alargar su vida Pero empieza a perder Características ¿Cuál era el ingrediente Último que dice Ahí en la fórmula? Rayadura de naranja Para no poner Toda la palabra Puse solo rayadura Giselle Rodríguez Súper bien explicado Doña Giselle Laverde Le respondió Doña Katia Rodríguez ¿Qué le contestó? Que sí Si es el queque seco Es rayadura Con respecto a la de la regla Pero yo preguntaba Sobre La pregunta anterior ¿Cuántas piezas Salían de una receta? Vamos a ver Hola ¿Dónde puedo conseguir Levadura fresca De panadería? ¿De dónde me escribe? No es la granulada Gracias No dice Es que tenemos varios países Entonces no sé Bueno De todas maneras Le puedo Le puedo contestar Únicamente Si es de Costa Rica Porque no Le puedo conseguir Levadura fresca En Guatemala O en Dominicana No sé ¿Al pan Se le agregan Las semillas Al final del amasado? Sí ¿Cuándo nos enseñan A hacer ilustrados Gatos, quesadillas? Miras que eso Yo estaba pensando Quiero hacer Tengo tantas recetas En fila Quiero hacer Un día De pura Producto tradicional Y también quiero ver Para que la gente Lo comparta También a la gente Que vive fuera del país A las colonias De coste de ticos Que viven en Nueva York Nueva Jersey Tal vez para que puedan Ver y recordar Esos productos de antaño Estaba pensando en eso ¿Cuánto tiempo de vida Tiene la levadura Después de vencida? No, nada Si se vence un producto Ya está malo Entonces afecta El crecimiento Claro Si un producto Está vencido Que por algo El fabricante Pune una fecha ¿Cómo hago para que El baguette Quede tostadito? Mi horno es de gas Y ladrillo refractario Tiene que tener Tiene que tener mucho cuidado Con el tema De la temperatura Si tenemos temperaturas Muy altas Va a haber una caramelización Prematura Y vamos a tener Un pan más suave Y también La formulación Tiene mucho que ver Si le estás poniendo azúcar Al pan No le pongas Creo que doña Samaris Está respondiendo A una pregunta La pregunta esa Dice Por los kilos ¿Qué haga? Vamos a responder Esa pregunta De manera más técnica Vamos a ver Tenemos aquí En esta ¿Cuántos queques secos Me salen de aquí? Bueno Primero que todo Debo de definir El peso Del queque seco Nosotros un queque seco Pequeñito Pequeñito Pesa 500 gramos Uno pequeño Pesa 500 ¿Pesa Henry? 500 gramos Pesa queque pequeño Entonces Es muy fácil Yo sumo ingredientes 750 Más 6.75 Más 700 Más 750 Más 150 Más 20 Más 5 Es igual a 3050 Esto lo divido Entre 500 gramos Y me da 30 Un error Un error Un error Vamos de nuevo 3050 Esto lo divido Entre 500 Y me da 6.1 Ok Yo debo de dividir El peso total De la masa Entre el gramaje De la pieza Y así me doy cuenta De cuantas piezas Salen Por Por receta ¿No? Está claro Ahí dice El Valverde Dice Pesando la masa Y dividirla en los gramos De cada pan Así es O sumando No tienes que pesar Sumando nada más El total El total de la masa Dividir las porciones Carolina De cardona Perdón Es lo que acabamos de decir El manut Depende del peso De cada pan Así será la cantidad Que salga Así es Yo creo que Nuestro pan Ya está O Henry Pero Venga Por favor Aquí estamos Con ese ahorro Sí Verás Un poquito 5 minutos Ah Yo lo metería Pequeñón Vamos a ver Recordemos Si está bien este pan Recordemos Muchísimo caliente Recordemos Que La harina integral No nos va a dar El mismo volumen Que un pan blanco ¿Verdad? Por la cantidad De aprecha Tenemos un pan Más pesado Y nos va a dar La sensación De llenura Mucho más Necesito Este horno Hay preguntas ¿No? Se están contestando La pregunta Que se hizo Muy bien Profesor Cuando el tiempo Usted lo permita Habrá algún chat Para responder Dudas y preguntas Respecto a la masa madre Hay un problema Si fueran solamente Dos personas Que a mí me escriben Yo no tengo problema Lo siento Lo siento El problema ¿Saben qué es? Que me escriben Cuarenta Cincuenta Personas Preguntándome Lo mismo Entonces Entonces lo que yo Trato es Si han visto Yo he puesto Varias cosas En mi muro Donde explica Un poco La fermentación Y yo espero Que con eso Puedan Ustedes mismos Responderse Las preguntas Porque en este momento Me pueden preguntar En este momento Ese es un momento Para preguntar Porque ahorita Vamos a hornear el pan Y para no cortar La La Transmisión Podemos hablar De masa madre Un poquito Y voy a tratar De explicarles Lo más ¿Dónde? Doña Ingrid Pregunta Que cómo Conservar La levadura fresca La levadura fresca Es muy parecedera Normalmente Te aguanta De una semana A 15 días Al máximo Y hay que Conservarla En la refrigeradora Yo hice pastel De zanahoria Y se me pegó En la base Del molde ¿Y cuánto tiempo Tiene de vida? ¿Quién? ¿Con quién? ¿La levadura Se puede conservar En la refrigeradora? La fresca Sí La hace calor ¿Dónde puedo conseguir La levadura fresca? Aquí en Palmares De la Juela No sé ¿A dónde? No conozco Ahí A ver si Vuelve Está ayer Hasta allá Sergio Araujo Saludos Fabián Y su equipo De harinas Desde El Salvador Saludos a Fabián Y su equipo Desde Arisa El Salvador Sí ¿Quién es? ¿Quién dice? Sergio Araujo Ah, Sergio ¿Cómo está? Saludos Giselle Sanders Gracias En este momento Podemos responder Todas las preguntas Que quieran Tenemos 25, 30 minutos Para responder Luis Quispe De Perú Saludos Un saludo Para Perú Que repita Que repita el último Porque no se vio Pero no sabemos Qué será ¿A qué se refiere? Claudia Blandón He aprendido muchísimo Con sus videos Gracias Qué bueno Doña Giselle Valverde Responde a algunos Participantes Las preguntas De la conservación De la levadura Ajá ¿Qué dice? Se supone Que es Que el mejor lugar Se supone Que es el mejor lugar Yo la guardo En la refrigeradora Desde hace años La fresca El problema De guardarla seca Y la instantánea En la En la refri Es que Estas levaduras Se activan Con la humedad Y Un lugar Más húmedo Que la refrigeradora Pues en la casa No hay ¿No? Entonces Tendría problemas De Vida útil De la levadura O incluso De potencia De fermentación Y Dalma Dice Gracias por compartir Su conocimiento Dalai Después de formado ¿Cuánto debe Leudar Antes de ir al horno? Hasta que Doble su tamaño Más o menos Dos veces y media Su tamaño Dice María Rosario Es que Mi masa madre No está creciendo Lleva tres días Que solo presenta La división De agua Y harina Estoy tratando Los 50 gramos De harina Y 50 de agua Muy bien Tres días Está jovencísima Esa madre Así que Te invito a que Veas los videos Tenemos siete videos Donde todos los días Alimentamos E incluso Vemos el resultado final Entonces te invito A que veas los videos Desde el primero Y los das complejos Porque ahí viene Mucha información técnica Recordemos que La clave Vamos a ver Primero que todo Les he explicado ayer El hacer pan de masa madre No es Tan simple Como las empanadas Que hicimos ayer ¿Verdad? Que revolver Listo Y va a funcionar siempre La masa madre Se requiere De conocimiento De química De conocimiento De matemáticas Y un conocimiento De cómo se comporta La fermentación Porque muchas personas Hacen pan Casero De masa madre Me refiero Pan en casa De masa madre Y lo hacen bien Porque se crean Parámetros Tal vez no entienden Muy bien la fermentación Pero se crean Los parámetros Pero la forma Idónea Para no Fallar En esto De la masa madre Es conocer Y entender La fermentación Yo voy a estar subiendo Ciertos textos Donde trato de explicarles Los aspectos A tomar en cuenta Por ejemplo Me dicen Más allá creció La meta en la refri ¿O qué? Bueno ¿Usted qué opina? Usemos Usemos nuestro intelecto Y vamos a ver La teoría Recordemos que El frío Lo que hace Es que duermen Las levaduras Yo quiero Que mis levaduras Se duerman Y no sigan Produciendo gas Las meta en el frío Pero si yo estoy En proceso De producción De una masa madre Que todavía No está madura Meterla A la refri Es un error ¿Por qué? Lo que debo Es alimentarla Porque el que Ya creció Significa Que ya consumió Los azúcares Y me está pidiendo Más comida Entonces debo De ejercitarla Y fortificarla Si la meto A la refri Le duermo Las pocas levaduras Que estoy creando ¿Ok? Esto de que Se hace Una agüita Encima Y toda la historia Lo vimos En los videos Eso es por un proceso De decantación Por un proceso Este Normal Y si a ustedes No les gusta Les parece Desagradable Entonces use menos agua En los refrescos Y listo Y van a tener Ese problema En menor cantidad Es importante A veces La masa madre No crece No crece Y tal vez crece Durante la noche Y crece tan rápido Que se bajó Y ustedes En mi cuenta Se vieron Por eso es muy bien Este Es muy bueno Observarla Marcarla Ver que esté limpio El recipiente Por si sube Que me dé cuenta ¿Ok? Hay preguntas ¿No? ¿Cuántas personas tenemos? Ok Ok Una pregunta Tengo una masa madre A la que estoy alimentando Hace tres días ¿Cuándo sé que ya está lista Para ocuparla? Muy bien Vamos a repetir un poquito Lo que dijimos en los videos Cuando Cuando yo estaba En mi formación empírica De hacer masa madre Y yo solito Hacía mis bitácoras Y empezaba a hacer A crear mis parámetros De actividad Yo tenía una prueba Que se llamaba La prueba O el refresco de observación Yo decía Que si en ocho horas En menos de ocho horas Mi masa crecía Y yo la refrescaba de nuevo Y crecía en tres horas Estaba lista No estaba tan lejos De la realidad Porque ahora que Recibí un curso Con el Club Richmond Ellos hablan De que la forma De que la masa De darse cuenta Que la masa madre Está lista Para usar Es O que tiene el poder De fermentativo Suficiente Para hacer leudar Un pan Es Que yo refresque Y que en tres horas O menos Suba Y que este proceso Se repita Tres veces seguidas Si la masa madre Sube En menos de tres horas Tres veces seguidas Esa es La clave O la señal De que mi masa está En internet Hablan muchas cosas Muchas cosas Y yo cuando A mi me enseñan algo Yo pregunto el por qué Claramente En esta prueba Me doy cuenta Que la cantidad O el poder fermentativo Es muy alta Entonces me permite Fermentar un pan Hay una prueba Que llaman Prueba de flotabilidad La prueba de flotabilidad No es del todo Eficiente Que es Poner un poco De masa madre Y esperar que flote ¿Por qué? Porque eso no me mide El poder De la fermentación Si me mide Que está fermentando Porque va a flotar En algún momento Va a flotar Porque está llena de gas Pero la rapidez En que flota Sería Entonces Muy fácil Podemos combinar Las pruebas Para hacerlas eficientes Si hago la prueba De flotabilidad Y flota En menos de 3 horas 3 veces seguidas Está lista para usar Pero el hecho De que mi masa flote No es señal De que se pueda usar ¿Ok? ¿Cómo puedo conservar La levadura seca? ¿Y cuánto tiempo La puedo guardar? La levadura seca Casi no Los parámetros Casi no la usan Es la que venden En el supermercado La que hay que hidratar Con un poquito de agua Y todo La conservación Va a depender De la fecha De vencimiento Del producto Hagamos caso a eso Flor Moreno Saludos desde El Salvador Marcela Barantes ¿Cuándo hace quesadillas Y gatos ilustrados? Vamos a hacer un día Vamos a hacer una tarde De panadería Costa License Gisela Rodríguez dice Pregunta ¿Qué hacer Para que no se derrame El dulce de leche En los rellenos? Bueno Primero que todo Buscar un dulce de leche Termoresistente Que el proveedor Me asegure a mí Que aguanta Rodeo Primero Segundo Si no tengo Resultados A mí me gusta Poner un poquito De fécula de maíz Para no afectar El sabor Ni la textura Hay gente Que usa pan molido A mí no me gusta Usan pan molido Para mí Afecta un poco La textura Y el sabor De verdad Por ejemplo Hay panaderos Que usan pan molido Con el queso Y tienen problemas De que pan huele a añejo Claramente Porque le estás poniendo Pan añejo Pan molido Entonces es un pan Que no tiene un aroma Este Agradable Entonces Hay panaderos Que ponen No vuelven queso Con pan molido Hacen palitos de queso Y usted abre la bolsa Y este palito huele bien Y tal vez está fresco Es porque Están usando pan viejo En la elaboración Entonces a mí no me gusta Usar pan viejo Para hacer este A menos que se cocine Si yo hago Un relleno con pan Si yo hago Algunos rellenos con pan Y si me gusta Usar este Algunos rellenos Pero Cocinaros Como un tipo O budín Manuel Natero Que mejorante Recomienda para baguette Y Si se sigue usando Bromato Y que opina De las harinas enriquecidas Bromato En Centroamérica Está prohibido Si no me equivoco Las harinas enriquecidas Se enriquecen por ley No es por gusto Todo En Costa Rica Este Están enriquecidas Por ley Para darle Una mejor nutrición A la población Y evitar enfermedades Este Y Me hablaban Que mejorante Recomiendo El que más le guste El que nos quiera patrocinar El que más le guste Dalai Delgado Gracias Verania María Hola Gracias por ser tan bello Y compartir las recetas Carlos Manuel Reyes Diferencias entre Leadora seca E instantánea Es la luna cepa Sacharomisa seriviciae Es la La variedad botánica Del hongo Es la luna cepa Lo que cambian Son las cantidades De agua Y en la seca Viene una película Protectora Que debemos de quitar Con agua Tudia María Rosario Almonte Dice Si lo vi Y lo llevo así Hoy cumple siete días Pero tiene tres días Que solo se posa el agua De friños de la masa Paciencia Paciencia Yo tuve actividad El séptimo día Bueno tuve actividad Como el quinto Después se murió Y después al séptimo Siempre es importante Tenerla a 28 grados centígrados Lo más cerca a eso Es la temperatura idónea Donde hay más actividad Si en la noche hace mucho frío Abrásela a la noche O ponganle la covija O algo Y importante No perder No perder Las ganas Porque mucha gente Se desmotiva Siga refrescándolo Siga refrescando No se preocupe Refresque poquito a poquito No va a gastar más de un kilo de harina No se preocupe Rocío Torres Gracias a usted Aprendí a hacer pan de masa madre Me quedó buenísimo Gracias Excelente Que he dicho Selena Yvette Pregunta ¿Dónde se pueden ver Los videos anteriores? Me interesa ver el día 21 de abril La empanada salada El de ayer Este Ese lo pueden ver Todos lo pueden ver En la página Y si no me equivoco Si no me equivoco Los están subiendo A la página de Facebook De Facasa También Giselle Sanders Pregunta ¿Los valores de inicio De los cuadros Después de la harina Son fijos O como se sabe? ¿Cuál será? ¿Los valores de inicio? ¿Será aquí? ¿Será ahí? Es que no sé A qué se refiere Sino con mucho gusto Esperemos que nos apetece Doña Giselle Alejandra Romero Un saludo desde El Salvador Excelente exposición Un saludo para El Salvador Me encanta el país Súper bonito Ivania Fernández Fabián ¿Qué rica la receta Del pan de supervivencia Que hizo Hace algunas semanas En mi casa Están fascinados Con ese pan Bueno Bueno es un pan Fácil de hacer Barato de hacer Y que casi Que cualquiera puede hacer Empezamos precisamente Porque estábamos Confinados En las casas Necesitábamos un pan Para sobrevivir Si no podemos salir Pues tenemos Un kilo de harina Y hacemos pan Sumara Durán Gracias Sebastián Jones Fabián ¿Cómo se usa La levadura fresca? ¿Se debe activar De alguna manera? No Directamente a la harina Sin problema Pueda revisar Listo ¿Cómo pasa? Vamos El arisol winter ¿En qué producto Se usa? Arisol winter Para paquetería Es la harina Más versátil Que tenemos En Costa Rica El arisol winter Paquetería Baguette de fermento corto Pan dulce Queques Galletas Todo 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 Si Giovanna Sánchez Katia Rodríguez Le contestó Giovanna Que igual Para panes dulces Queques Para todos Abner Esteban Saludos Mi amigo Fabián Desde Guatemala Saludos Compañero El CEDECAP Abner Marcelo Abner Gracias Ahorita Es para preguntas Y respuestas Estamos esperando Nada más Que salga el pan Del horno Don Omar Pregunta Al sacar el pan De la masa De masa madre Del horno No se nota La greña Que se hace En la superficie Del pan ¿Por qué puede ser? Bueno Tiene mucho que ver El formado Que tan apretado Este Tiene que ver Mucho también El horneo El tipo De horno La vaporización Y las que Los mejores Greñados Que he visto En hornos caseros Son panes Hordeados En olla En olla Con tapa Porque todo El vapor En general El pan Ayuda A que el pan Greñe Yo activo La levadura instantánea Como levadura seca ¿Hay algún problema? No Están multiplicando La levadura Saludos Desde Guatemala Dice Norman Mi masa madre Lleva seis días Y va evolucionando Muy bien Gracias por compartir Bendiciones Para servirles Todos van a tener Diferentes Diferentes Resultados La carga bacteriológica De un lugar a otro Va a cambiar Incluso el sabor Del pan De Costa Rica A Guatemala Va a ser diferente Vamos a tener panes Con sabor A la zona Donde estamos Por la carga bacteriana Vero Delgado Dice hola Al messenger Le mandé dos colecciones De libros Por si le sirven Muchas gracias Por sus enseñanzas Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver Doña Ingrid pregunta Que vamos a hacer Que se viene integrando Yo quiero hacer pizza Pero la quiero Pre-hornear Cuando le doy De Pre-horneado A la masa Y la masa La puedo Guardar en refri Ya pre-horneada O freezer Sí Siete minutos Está bien De pre-horneo Y después Freezer O refri Que va a durar 15 días Y congelada Te va a durar Meses La levadura seca Ocupa más o menos Agua En las fórmulas No Porque es muy poca La cantidad Que vamos a tener Me refiero Me refiero Doña Giselle nos aclara Me refiero a los valores De los cálculos Que indican Después del 100% Que sigue luego El 2 Etc Y así Eso ¿Cómo se llama? Doña Giselle Sanders Mire Giselle Mire Eso siempre Por ejemplo Como les explicaba acá Yo tengo Una receta Que tengo años De tenerla Por ejemplo Usted tendrá Sus recetas Y está en gramos O en onzas Ok Entonces yo voy a pasar La porcentaje De panader Que fue Que la La operación es Ingrediente Dividido Entre harina Por 100 Ingrediente No Aquí Ingrediente Dividido Entre harina Por 100 Y me va a dar El porcentaje Ok Esos valores Que usted Que usted habla Es El valor Porcentual De cada ingrediente Sobre la harina Ok Normalmente Para un pan salado Existe el banco Bueno Para todos los panes Existen rangos Mínimos y máximos Para la funcionalidad De un pan Un pan salado La sal Ronda Entre 1.8 Y 2.5 De sal Si le ponemos mal Sabe muy salado Y afecta la fermentación Si le ponemos menos sal Sabe Sin sal Y tenemos problemas De fermentación Con la grasa Va a depender De lo que queramos De tener Debemos de aprender Cuál es la relación De los ingredientes Y su interacción Entre sí Por ejemplo Yo debo saber Que un pan sin grasa Va a ser un poco más Huloso Al tiempo de horneo Pero un pan Con mucha grasa Va a ser un pan Más boronoso Más fácil de morder Por una reacción Que se hace Que se da en el pan Con la grasa De igual forma Si pongo Poco huevo Mucho huevo Dentro del diplomado Que yo doy En Culinary Enseñamos un día Para ver la sal Un día Para ver la Levadura Un día Para ver los huevos Porque debemos De conocer Los ingredientes Y que funciona En la receta Para ver Que resultado Tenemos Y así poder Combinar Los diferentes Porcentajes De acuerdo Al resultado Que yo quiero Tener en el pan Entonces Pregunta ¿No son valores Filos? ¿No? ¿Que no son valores Filos? No son valores Depende de la receta No son valores Filos Depende de la Fórmula C Entonces Winter Es multipropósito Así es ¿La arisol roja Es multipropósito? La arisol roja Es para Repostería Fila Especial Los que saben Especial Para Ojalde Que no hay Una harina En este país Mejor Que la arisol roja Para Ojalde No se esfuerza Uno nada ¿Ok? Después Para Queques Es mucho más finita ¿Verdad? Para galletería Para Lo que es Repostería Fila ¿Ok? Arisol Ojalde Para mi La mejor opción De lo que es Repostería Fila ¿Estamos? Ya casi está El pancito Ya casi Casi está Diego Valenciano Dice Vieras Que yo traté De hacer La masa Madre Que funcionó El primero Y el segundo Día Creció Pero para El tercer Día Ya no Creció Y se formó Un agua Sobre la masa Y trabajé 50 de harina Y 50 de agua Y con harina fuerte Es lo normal Es lo normal Ahora La proteína La proteína No importa Aquí en la masa Madre Ahí también Ahí también hay un par Hay un parámetro muy famoso que se llama Jordi Morera que habla sobre una bacteria que nos engaña normalmente al segundo día o tercer día nos engaña porque hace subir la masa pero no son levaduras es una bacteria que crea gas carbónico y que nos engaña y que al final nos hace que cueste un poquito más que crezca entonces él habla sobre batir un poquito más, airear más la masa cuando estoy batiendo para incorporar más oxigenación y más bacterias a la masa pero si este te recomiendo que también puedas seguir a este paladero muy famoso, Jordi Morera en su blog, en su página también enseña como hacer masa madre más técnico, es que hay gente que enseña a hacer masa madre, he hecho una cucharada aquí ya sin pesar ingredientes el problema es que la panadería es una ciencia exacta no podemos saltarnos ningún proceso y tenemos que hacer la teoría para poder tener éxito entre nacarina y arizol ¿cuál sería mejor? arizol sin discusión yo he trabajado pan salado con 30 gramos de sal por kilo y no me afecta si, el problema es que vas a gastar mucha levadura ¿cuál harina sería para queques? pregunta nuevamente para queques en Costa Rica ¿ponga? arizol winter o arizol o jaldraig no entendí una pregunta de doña Samaris ¿cómo se llama el panadero de o masa madre? debe ser una página no sé cómo se llama ese no sé, no lo conozco pero hay muchos muy famosos y ahorita está de moda ayer vi hasta un cocinero haciendo masa madre y diciendo un montón de barbaridades que no están correctas y es donde la gente se confunde ¿qué harina recomienda para el pan casero? winter por costos winter, el sol winter la, la, la el saco celeste que si podría hacer brownies en alguno de estos días si, podemos hacer de todo el problema es que dirá es que si seguimos el calendario que tengo vamos a hacer recetas durante tres años ok bien es muy importante el tema del uso de las matemáticas en la panadería si ustedes quieren tener un producto uniforme un producto siempre igual un producto deben de tener muy estandarizados sus procesos y principalmente sus formulaciones estoy buscando una pregunta de María Fernanda que que no la que me la brinqué y me reclamó pero María Fernanda si me la puede repetir por favor que pena la risol roja servirá para hacer algún tipo de paquetería paquetería fina como galletas galletas de las de de amanteadas la risol roja para paquetería como es un producto es una paquetería diferenciada como es un producto la paquetería siempre es un tema de precios yo le recomiendo mejor para la paquetería la risol roja saludos de Guatemala Maribel Morales gracias por compartir que si puedes explicar un poco que por qué es malo el pan normal que se vende que venden el sábado el sábado vamos a tener un café virtual con doña Marisa Carabocas ella es una bioquímica venezolana que después de toda su carrera se nos hizo panadera entonces te recomiendo antes de yo adelantarme a ese tema que nos acompañes el sábado 3 de la tarde hora de Costa Rica para tomarnos un café virtual con doña Marisa este y vamos a tener va a hablar de un punto de vista bioquímico que hace el pan en nuestro cuerpo cuáles son los mejores pares para consumir y nos va a sacar de un montón de mitos hay un montón de cosas desde un punto de vista de un profesional de la salud porque ya es doctora también entonces nos va a ayudar mucho en eso vamos a ver vamos a ver tratar de responder doña Rita vamos a ver que en algún momento doña Rita me pueden pasar mientras que Fabián da las explicaciones aquí está ¿qué pasa? doña Rita pregunta aprendo a hacer la esponja y con un reposo de 48 horas y funciona bien vamos a ver el resto de la pregunta ¿es una pregunta o una afirmación? no, parece que es una pregunta aprendo a hacer la esponja y con un reposo de 48 horas y funciona bien 48 horas habría que ver si es la masa en bloque o la esponja la esponja y la masa madre necesito una pregunta más concreta porque no me entiendo bien dice aprendo a hacer la esponja y con un reposo de 48 horas y funciona bien después le pone la esponja y la masa la esponja y la masa madre el signo de interrogación no sé no sé cuál es la pregunta ¿en qué afecta usar levadura para pan dulce en pan salado o viceversa? la levadura dulce no es que sepa dulce como les explicaba ayer creo que fue o antier no lo acuerdo claro las levaduras consumen azúcares pero no consumen sacarosa como tal la sacarosa es el azúcar que añadimos la sacarosa es este un azúcar que está compuesta por dos bulectos una de glucosa y una de fructosa para que la levadura pueda consumir el azúcar debe de dividirse y lo que trae la levadura dulce es una enzima que divide esas dos moléculas cuando la usamos en pan salado no hay problema el problema está cuando usamos levadura para pan salado que no tiene esa enzima en panes dulces va a crecer pero muy lento si se tiene horno de gavetas a gas ¿cómo se podría hacer vapor por el tiempo que se necesita para él? pan de masa madre yo he visto gente que pone un con una bomba de agua le pone y cierra rápido lo que pasa es que eso deteriora los hornos porque puede reventar la puede reventar la las resistencias o el piso otra lo que he visto que me gusta mucho es como queda con olla con olla o con bol en Costa Rica yo no sé si hay bolsa para hornear existen unas bolsas para hornear pavos y pollos enteros para que los líquidos no se salgan y las carnes no sé si en Costa Rica hay pero si conseguir esas bolsas sería lo ideal para hornear donde no hay vapor don Manuel pregunta si que opinas del pan blanco francés el baguette con harina 4 ceros como hacer para lograr más sostenimiento de la pieza la harina 4 ceros es una harina un poco débil es una harina más multiuso más para repostería es una harina entre menos ceros tenga más fuerte la harina entonces cuando hablamos de un baguette francés la harina que se utiliza en Francia es una T65 que es una harina que raspa un poco más el trigo que tiene más contenido de ceniza y es un poquito más integral no es integral pero si tiene un poquito más de casca es para todo no hace falta harina para eso o harina para lo otro para que tenga su forma de trabajo don Andrés nos pregunta que dónde se podrán conseguir esas ollas con tapa para hornear dirás que mucha gente no sé no sé si tal vez en lugares de cosas de cocina pero tengo muchos alumnos que están haciendo no solo las cocinas como que así las ven son de hierro tapa unas ollas de hierro donde hagan ollas que te hagan una olla de esas muchas gracias me ha sacado muchas dudas saludos mucho gusto cinco minutos salen o no salen o no las ollas las ollas ah en el mercado ah si posiblemente ahí nada más que no tenga nada de plástico para para poderla meter al horno completo este vamos a ver doña doña hila insúñiga dice pueden responder la pregunta sobre el dulce leche yo creo que ya la habíamos respondido en el mercado hay ollas de hierro dice katia sánchez en qué caso usas la fermentadora cuando ocupo acelerar los procesos nada más o cuando necesito una temperatura específica con el pan claudia velandón nos pregunta yo hice el pan de 90 de hidratación y me quedó como una piedra que pudo suceder el horneo quizás cómo hacer para que no se salga el relleno de la empanada yo lo habíamos contestado usamos fécula de maíz hay gente que le pone polvo de pan o buscar un dulce de leche que sea termoresistente que aguante la cocción para las personas que están emprendiendo y están consumiendo ya un volumen un poquito más grande de harina para Costa Rica pueden llevar a los 800 salinas ahí les van a dar toda la información de todas las harinas que vendemos los modernos en Costa Rica y también tienen el mejor departamento técnico del país donde les pueden ayudar a desarrollar productos nuevos a desarrollar su negocio a llevar a dar consejos de todo tipo para poder tener éxito en este bonito oficio de la harina y ellos tienen una variedad bastante amplia de harinas para cada propósito y visitan todo el país además el consumo ahí es interesante y si no pueden comprar en Maica también de morinos modernos un poco más rápido porque no tienen orden una pregunta de Giselle Rodríguez cuando se refiere al dulce de leche termoresistente ¿cómo se diferencian en el mercado se refiere al F1 y al F2 su proveedor debe decirle a usted si aguanta si es de horneo o no el F1 que sea F1 no me asegura que sea de horneo solo es textura ¿cuál es la verdadera torta chilena? original torta chilena la que se hace a base de galleta o la de hojaldre? Mira, en realidad torta chinela se llama torta miloques, y la hacen con hojaldas. El problema es que se mantiene muy poco tiempo fresco. 15% de batería. Ok Henry, en mi gusto está el cargador, me puede traer por favor. Más preguntas, no salen por ahí. Este pan huele muy muy rico. Ahí está el hueco. Es que ese es muy corto. Es que ese es muy corto. Pero si, yo voy a traer el bus. Aquí está el cargador, lo tengo aquí. No, pero mi gusto empieza por ahí. No. 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 si a este pan se le puso huevo por encima, no, es el color que da la miel, la miel de abeja Hazel, que bello y rico se ve, no me lo puedo probar dice, que bueno se ve ese pan dice doña Giselle Sanders, está bastante rico no hay preguntas, cuantas personas tenemos, tenemos 97 personas en este momento, dicen por favor abrirlo para ver la miga, está muy caliente, es que si los panes integrales no van a ser de miga alveolada de la miel Emilia Valle, saludos desde Guatemala, gracias por la receta Aquí a diferencia del pan baguette que hicimos o de la hogaza gallega, no vamos a tener los alveolos muy abiertos o abiertos por la densidad de la harina integral Gracias La señora Samarés dice que este pan con todo el proceso que lleva es a ver delicioso No solo delicioso, sino que es un pan integral realmente saludable Gabriel Latuché, saludos dice, Giselle Rodríguez espectacular, Clarice Clachan, Chaclán perdón, lindo Ángela María, demasiado delicioso, bueno, riquísimo güey Señor Samarés, que quede delicia Anabel, excelente Ivana Zúñiga, que bueno Giselle Sanders, buenísimo Salud Ok Dos minutos más, estoy esperando que tome color, porque está un poquito blanco Dos minutos más y sacamos el pan de la Dos minutos más y sacamos el pan de la Carolina Hernández, excelente instructor Eisel Soto, ocupo ver el de ayer Sí, esta es la página, lo puede ver cuando guste Cecilia Martínez, qué belleza, muchísimas gracias Fabián Con todo gusto, es un placer para mí poder compartir con ustedes Mujeres, mujeres, ¿podemos examen los palos del fondo? Claro, ok Es importante Apenas salen del horno, darles vuelta, para que no se suavice y no colapse Si yo no le doy vuelta, va a haber condensación de los vapores que salen del pan Y va a humedecer las paredes del pan Un pan integral, al 50% de harina integral, con un 20% de avena Con un proceso de fermentación de 24 horas sentido controlado Con miel de abeja, con una grasa no saturada Con neutralización del ácido físico por su proceso de fermentación Es un pan que aparte de fibra nos va a aportar salud ¿Qué vamos a aprender mañana? Apertura, abrazos 200 grados centígrados 200 Es el soto, muy bueno todo lo que hace Doña Gisela Verde ¿Cómo puede aguantar sin probarlo? Yo fijo que ya me hubiera comido una tajada Magdavila, qué bueno se ve el pan Muchas gracias por compartir todos esos conocimientos Doña Samaris, pregunto otra vez ¿A qué temperatura se horneó el pan? 200 grados centígrados Ok, creo que vamos a esperar que se haya en los lados ¿Qué pasa? Y cuánto fue el tiempo de horno 45, más o menos Aproximadamente 40, 45 Ok, perfecto Espero les vaya a servir esta formulación No solamente es un pan de estética bonita Sino que tiene una historia Y es más fácil vender un pan con historia Cuando yo le pueda contar al cliente Le pueda decir, mire Este pan aparte de ser integral y aportar fibra Tiene neutralizado el ácido pítico Le explico que es el ácido pítico Ustedes investiguen un poco más también No se queden con saber lo que yo les digo Tiene una grasa que es más saludable Que es un aceite de girasol Tiene miel de abeja en vez de azúcar añadida Y tiene una mínima cantidad de levadura Entonces, espero que no solamente les guste Lo hagan, lo prueben Sino que les sea de utilidad para sus negocios Y saben dónde encontrar la salinadora Muchísimas gracias a todos Nos vemos el sábado A las 3 de la tarde de Costa Rica Con un café virtual Como llamarles a Karabokis Bioquímica Y ahí vamos a aprender todos Yo voy a aprender un montón de ustedes Hasta luego y muchas gracias